Vamos a terminar ya en Primera de Macabeos y nos vamos, hermano. Muy bien esto de Macabeos, para ver el ejemplo inmejorable en Judas, que estaba obedeciendo y Dios le dio la victoria. Entonces tenemos que, hermano, parecernos a Judas, ¿verdad? En ese sentido. No tenía miedo, bueno, sí tenía, pero no dejaba que el miedo lo venciera, claro, que lo paralizara. Vamos a ver del versículo 8 al 11 una arenga que Judas hace a su ejército en pleno combate, porque de repente vieron el ejército ahí cuantiosísimo, pues cualquiera, ¿verdad? Le da miedo. Y pues se necesitaba un hombre de fe, semejante a Judas, para exhortar al pueblo a no tener miedo del enemigo. Por eso Yeshua nos dice, no temáis a los que puedan matar el cuerpo y después nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede echar vuestra alma y vuestro cuerpo al infierno. Puras victorias. Primero la victoria de Judas sobre Gorgias. Entonces, otra vez, dejando en claro que Judas venció porque estaba con Dios, Dios estaba con él. Judas nunca hubiera podido vencer a nadie sin la ayuda de Dios. Y tú y yo tampoco podemos vencer a Gorgias, el glotón, a Gorgias, el envidioso que llevamos adentro, el fornicario. Había un, este, no se posicionaba a Gorgias. Sí, sí, del ático, no es él, este es otro Gorgias. Ok, Gorgias tomó cinco mil hombres de infantería y mil de a caballo y se puso en camino de noche para caer sobre el ejército judío. Que más bien era el ejército de los macabeos, porque no había tal cosa como ejército judío. Pero los macabeos eran judíos. Ok, el martillo. Y para atacarlo por sorpresa, ¿no? Ese, el efecto sorpresa que se utiliza en las guerras y en el terrorismo sobre todo, ¿verdad? Atacar por sorpresa. Y es el diablo, ¿verdad, hermano? Viene con sus sorpresitas, ¿verdad? Pero bueno, hermano, no ignoramos sus maquinaciones. Y para atacarlo por sorpresa, hombres de la ciudadela le servían de guías. Reconocían el terreno. Judas se enteró. ¿Quién se lo notificó a Judas? ¿Una palomita? Yeshúa, hermano. Le dijeron, Judas, aguas, ahí viene Gorgias con cinco mil. Ponte en guardia. Y este, el martillo, pues sabemos que era de una sola pieza. Judas se enteró y se puso también en camino con sus valientes, hermano. Llevado por el espíritu de valentía de Dios. Para atacar al grueso del ejército del rey que estaba en Emaús, que lo vimos en el capítulo anterior. Mientras que parte de sus soldados estaban todavía dispersos lejos del campamento. Gorgias llegó de noche al campamento de Judas, pero no encontró a nadie. Dios se lo había notificado a Judas, ahí viene Gorgias, vete para allá. Le dio la estrategia a seguir. Y se puso a buscarlos en las montañas, creyendo que estaban huyendo de él. Al amanecer, fíjate, apareció Judas, martillo, en la llanura con tres mil hombres. Gorgias traía casi el doble. Cinco mil de infantería y mil de a caballo, seis mil. Judas llegó con tres mil, la mitad, ¿verdad? Porque no es con fuerza humana, no es con caballo ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Que no tenían, fíjate, además, tres mil hombres que no tenían los escudos ni las espadas que hubiesen querido. Y no se las dio Dios, ¿por qué? Porque no las necesitaban, hermano. Porque la victoria era de él y es de él. Y tú y yo no necesitamos escudos y lanzas y dardos ni chacos ni tonterías de estas, hermano. La palabra, la fe, el amor. Al ver el poderoso ejército de los paganos comandados por Gorgias, desantrincherado y protegido por la caballería con hombres hábiles en la guerra o diestros para la guerra, Judas arengó a los suyos para que no cayeran y desfallecieran, ¿verdad? Y mira lo que les dice, maravillosas las palabras de Judas. No les atemorice su número, ni los acobarden sus ataques. Ni sus soldados, ni su tamaño, ni sus tanques, ni sus fuerzas, ni su dinero. Recuerden cómo nuestros antepasados fueron salvados en el Mar Rojo, cuando el faraón con todo su ejército los perseguía. Ahora pues imploremos a Dios, dice Judas el martillo, para que se compadezca de nosotros y se acuerde del pacto hecho con nuestros antepasados y derrote hoy ante nosotros a este ejército. Este sí sabía cómo hablar. No dice, señor, yo he hecho, yo soy Judas el martillo. Yo soy puerco, compadécete de mí y de mi ejército, de mis hombres. Y todos los paganos, dice Judas, sabrán que hay quien libra y salva a Israel. ¿Están entronizando a Dios, glorificando al Dios de Israel? ¿Qué iba a hacer Dios? Pues dale la victoria y te la va a dar a ti. Si tú confiesas su nombre y su doctrina en este mundo de tinieblas, el diablo te va a empezar a hacer los mandados, aunque no los subestimes tampoco. Los extranjeros levantaron los ojos y vieron que los judíos venían contra ellos y salieron del campamento para combatir. Los de Judas tocaron las trompetas, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Así también, Josué, para conquistar Jericó, iban los sacerdotes, ¿verdad? Ahora, para nosotros, ¿qué es tocar la trompeta? Hablar la palabra e invitar a la conversión y al arrepentimiento a todos los seres humanos. Y comenzaron el combate. Los paganos fueron derrotados. Y huyeron hacia la llanura. Entiéndelo, tres mil contra seis mil. Y los tres mil de Judas casi venían con palos, hermano, de escoba. Y si bien los más rezagados murieron a espada, los persiguieron hasta Gesser y los llanos de Idumea o de Edom, Ashdod y Yamina, ciudades filisteas. Cayeron unos tres mil hombres. Cuando Judas, con su ejército, regresó de perseguirlos, dijo al pueblo, fíjate, Judas sabía que todavía venían otras batallas. Y el pueblo, sobre todo el ejército, se iba a balanzar por el botín, ¿verdad? Bueno, no tengan prisa en apoderarse del botín, pues nos espera otra batalla. Y sí, hermano, viene para nosotros. Vienen batallas, vienen pruebas. Así es de que no te preocupes tanto, hermano, por el botín ahorita. Más bien, hermano, de aquí hasta el fin son pruebas. Los galardones vendrán después. Aquí, con que tengamos a Yeshua de nuestro lado, con eso tenemos. Y ciertamente está. No tengan prisa de apoderarse del botín, pues nos espera otra batalla. Gorgias está con su ejército en las montañas cercanas. Ahora hagan frente al enemigo. Hacerle frente al enemigo, a Satanás. No huir. Si huyes, te ganan. Y luchen. Después recogerán tranquilamente el botín. Todavía estaba hablando cuando asomó un batallón en lo alto de la montaña. Se dieron cuenta de que los suyos habían huido y de que el campamento estaba incendiado, pues salía humo. Al ver esto, se llenaron de miedo. Pruebas, pruebas, pruebas. El miedo, hermano. Y cuando vieron, además, que el ejército de Judas estaba en el llano dispuesto para el combate, huyeron todos al país de los filisteos, a la Pentápolis Filistea. Judas se dedicó a saquear el campamento. Ya no te saquea el diablo, ¿verdad? Ahora tú lo despojas a él, en el nombre de Yeshúa. Y los soldados recogieron mucho oro, parte del botín, plata, telas de púrpura, violeta y escarlata, y muchos objetos preciosos. El botín terrenal. Nosotros tenemos un botín espiritual. Sales a la guerra y ¿cuál es el botín? Gozo, alegría. Oh, hoy, hoy. El que sale a la guerra y vence, ¿cuál es el botín? Gozo, soy libre. ¿Qué más, qué más? Así es, el fruto del Espíritu Santo. Y regresaban cantando y dándole gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. Aquel día obtuvo Israel una gran victoria por medio de Judas, bueno, por medio de Yeshúa a través de Judas. Perfecto. Ahora la victoria sobre Lysias. Los extranjeros que se salvaron fueron a contar a Lysias lo que había pasado con Gorgias. Y este quedó consternado y desconsolado por las cosas, pues las cosas no le habían salido en Israel como él quería. Ahí está, hermano, también un mensaje para nosotros. ¿Por qué no salen las cosas como queremos? Porque, hermano, justamente queremos hacer las cosas como queremos. Sí, como sabemos. Pues, hermano, aquí viene algo importante, fíjate. Este hombre, Lysias, quería hacer las cosas como él quiere. Y muchos quieren hacer las cosas como quieren. Si sigues intentando hacer las cosas como tú quieres, el resultado va a ser fracaso. Ay, Dios, que no quiero que... Garantizado. Señor, yo no quiero que sea ya... No quiero que sea este, no quiero que sea el otro. Ok, ok. El señor es el señor. Ni se habían cumplido las órdenes del rey, del rey Antíoco. Porque todos estos, Gorgias y Lysias, y los magnates de Gorgias, pues trabajaban para Antíoco. Al año siguiente, Lysias reunió, escucha, 60 mil hombres elegidos y 5 mil jinetes para luchar contra los pobres judíos, hermano. Pasaron por Idumea o por Edom y acamparon en Betchur. Judas le salió al encuentro lleno del Espíritu con 10 mil hombres. Perdón, ¿leí bien? 10 mil contra 60 mil. Estaba loco Judas, el macabeo, ¿verdad? Completamente loco, de fe. ¿Se atrevió a salir con 10 mil en contra de 60 mil? Pues es que, hermano, él no iba confiado en los 10 mil hombres, ni en él mismo. Él iba confiado en el Dios de Israel. 6 a 1, hermano. Así es, 6 a 1. Pasaron por Idumea, acamparon en Betchur. Judas le salió al encuentro con 10 mil hombres frente a un ejército tan potente. ¿Qué hizo? Oró, oró. Y mira, hermano, dijo, bendito seas tú, salvador de Israel, que conquistaste la fortaleza de un gigante, refiriéndose a Goliat, gracias, Samuel, por mano de tu siervo David. Nosotros todos los días estamos venciendo a Goliat. Goliat está dentro de nosotros. Es el hombre viejo. Y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonatán, ¿te acuerdas? Hijo de Saúl y de su escudero. Haz caer este ejército en manos de tu pueblo Israel, que queden avergonzados con su ejército y su caballería. Sigue, llénalos de miedo, confunde su valor y haz que tiemblen por su derrota. Derrótalos, oh Dios, con la espada de los que te aman, que te canten himnos de alabanza a los que conocen tu nombre. Y bueno, esta oración agradó a Dios grandemente y os subiendo, le dio la victoria. Trabaron combate y cayeron unos 5 mil hombres del ejército de Lysias. Lysias, al ver la derrota de los suyos y el valor de Judas y de su gente, dispuestos a vivir o a morir como héroes, aunque a ellos no les importaba, ¿verdad?, quedar como héroes, regresó a Antioquía, donde reunió un ejército más numeroso para atacar más adelante de nuevo otra vez a Judá. Y bueno, ahora viene, hermano, pues la dedicación del templo. ¿Qué había pasado en el templo? Había sido profanado por Antioquo. Había estado, pues la abominación desoladora inclusive continuaba ahí. Ahora Judas, después de estas dos victorias importantísimas, pues tuvo el consejo de ir a dedicar el templo, a festejar la fiesta de la dedicación, literalmente, la que festejó Salomón en primer lugar. Antioquo lo había convertido en gimnasio, ¿no? Sí, bueno, el gimnasio estaba en Jerusalén, pero no estaba en el templo. El templo se convirtió en ciudadela o en, pues en una especie de fuerte de los gentiles. Así es, lo vimos en el capítulo 2 y 3. Vamos a ver entonces, Judas y sus hermanos, después de esta gran victoria, pues querían honrar a Dios, ¿verdad? Y la manera de honrarlo en ese tiempo era, pues, restaurar el templo hasta donde fuera posible. Cuando vieron el templo desolado, el altar profanado, quemadas las puertas, la maleza crecida en los atrios, como en el bosque o en las montañas, o sea, todo abandonado, el templo. Judas Macabeo, hermano, que estaba lleno del celo divino. Se rasgaron las vestiduras, se golpearon el pecho, se cubrieron de ceniza la cabeza, en señal de duelo. Se postraron rostro en tierra, tocaron las trompetas y clamaron a Dios. Judas herdonó a sus hombres atacar a los de la ciudadela, o a los que tenían la ciudadela, mientras purificaban el templo. Bueno, ¿quién purifica el templo? Que somos nosotros. Yeshua, el Espíritu Santo. Eligió, pero ahorita estamos hablando del templo físico, del templo de los judíos. Eligió sacerdotes, obviamente de acuerdo a la tribu de Levi, ¿verdad? Sin mancha, o sea, sacerdotes verdaderos, no balamistas, ¿verdad? No sacerdotes, hermano, usureros. Sin mancha, ardientes defensores de la ley, que purificaron el templo y llevaron a un lugar inmundo las piedras contaminadas. Deliberaron sobre el altar de los holocaustos, que había sido profanado por Antíoco Epífanes, y decidieron destruirlo para que no fuera motivo de injuria, una vez que los paganos lo habían profanado, por lo que lo destruyeron. Y pusieron las piedras en la montaña del templo, en un lugar conveniente, hasta que viniera un profeta y decidiera. Ahora, hermano, pues, no sabemos cuál profeta, o si llegó a concretarse esta intención de Judas Macabeo, lo cual era una buena intención, dijo, bueno, hasta que venga un profeta y nos indique qué hay que hacer. A ver, mientras tanto, bueno, vamos a hacer esto. Y tomaron piedras sin labrar, como manda la ley, y levantaron un nuevo altar, igual que el primero. Bueno, para nosotros ese altar es sombra y figura de un verdadero altar, que es la cruz, ¿verdad? A donde fue crucificado Yeshua. En estos altares, ¿qué sacrificaban? Animales, hermano. Pero la sangre de los animales no quita pecados, no absorbe culpas, así es, hermano. ¿Repararon el templo? ¿De qué manera tú y yo reparamos el templo? Hablando la palabra, hermano, la sana doctrina. Y su interior, y santificaron sus atrios. Hicieron nuevos vasos sagrados, todos los utensilios, e instalaron dentro del templo el candelabro, el candelero, el altar del incienso, y la mesa de los panes. Quemaron incienso en el altar, en el altar de incienso, porque había altar del sacrificio y altar de incienso. Y encendieron las lámparas, ¿con qué se encendían? Con aceite, muy bien. Del candelero para que alumbraran el templo, perfecto, como mandaba la ley. Ahora sí que Judas se portó ortodoxo en este sentido. Pusieron los panes en la mesa, colgaron las cortinas y así acabaron los trabajos. El 25 del mes de Kislev, del año 148, se levantaron de madrugada y ofrecieron un sacrificio, según la ley, en el altar de los holocaustos que habían hecho. El altar fue inaugurado al son de himnos, cítaras, arpas y símbolos. Bueno, un gran momento histórico para Israel, hermano. Después de lo que había pasado con Antíoco Epífanes, que se levantara este Judas y renovara, hermano, el servicio del templo, poniendo sacerdotes verdaderos, un gran momento. Pero solamente era Judas y su familia, el grueso de los judíos, estaban corrompidos. El hecho es que llegó Yeshua muy poco tiempo después, ciento treinta y tantos años después. El altar fue inaugurado al son de himnos, cítaras, arpas y símbolos en el mismo día y hora en que había sido profanado por los paganos. Todo el pueblo se postró rostro en tierra, adoró y bendijo a Dios, que les había dado la victoria, algo que a ti y a mí nos da todos los días. Yo vivo en victoria, hermano. Claro, podemos caer, ¿verdad? Pero podemos levantarnos con Yeshua. Si estás caído, levántate. Si estás en victoria, no te engrías, no te ufanes. Gloria a Dios, hermano. Porque yo estoy en victoria. A ver si no caemos en un segundo. Así es. Y celebraron la fiesta de la dedicación del altar durante ocho días, como Salomón lo hizo, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de acciones de gracias conforme a la ley. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos. Restauraron las entradas y salas y pusieron puertas. El pueblo se alegró muchísimo y quedó borrada la injuria de los paganos. Bueno, lo que había hecho Antíoco. Judas, sus hermanos y toda la asamblea de Israel acordaron que la dedicación del altar se celebrara con alegría y regocijo. Como tú y yo debemos de servir a Dios con alegría y regocijo. Durante ocho días, a partir del 25 de Kislev, o de Kislev más bien, por entonces levantaron en el monte Sion murallas y torres potentes. No fueran a regresar los paganos. Bueno, se mantuvieron en guardia, ¿verdad? Nada de que ya hasta aquí ya nadie nos va a hacer nada. Pusieron torres, pusieron una muralla, hermano, como la que quiere hacer Trump, para que no pases a trabajar allá. ¿Y te hace un favor? ¿Porque qué? ¿Te vas a ir a trabajar allá de qué? ¿Para ganar un miserable sueldo en dólares que te lo vas a gastar el mismo día? Ganas más, pero gastas el doble. Gastas el doble. Quedas endeudado, hermano. Aquí tienes los cigarros a ¿cuánto? A 12 pesos. Los piratas, hermano. Allá no hay cigarros piratas. No, allá no. Y valen 5 dólares. Así es de que tú decides si te quieres ir para allá. Y así como fumas. Por ejemplo, el Malboro original, esto es la casa de 50 pesos. Sí, bueno, y allá 5 dólares. Ok, hermano. Perfecto. Pusieron torres potentes, no fueron a regresar los paganos y los vencieran como habían hecho antes. Judas puso allí una guarnición de soldados para defender el monte Sion a donde se va a construir, ¿verdad? Primeramente, Yeshua, el templo. Y con esto terminamos también porque ya llega George, es señal de que ya acabó. Él es mi reloj. Cuando llega él es que ya se acabó. Y fortificó Betchur para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Edom. Ok, hermano. Esto es todo. Patito, vamos a hacer oración. ¿Nos vamos pronto? No. Y ahorita hablamos los que se van a bautizar, hermano. Ay, perdón. Perdón. No, hermano. No me refiero al bautismo de todos los días con Yeshua. Me refiero al del agua. Ah. Ah. Ok. Bueno, amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque, pues, avanzando un poquito, pudiendo leer estos libros, que, bueno, tienen mucho contenido erróneo, satánico, verdaderamente, Señor. Pero, bueno, Señor, sobre todo el libro de Macabeos es muy ilustrativo, es muy edificante para nosotros. Partes también del libro de Tobit, Señor. Y, bueno, aún el libro de Sirasi, de Señor. Pero, bueno, esta porción que hoy leímos, Señor, y la anterior, esa supuesta, Señor, palabra tuya, porque los que leen estos libros, los católicos, Señor, consideran que es palabra tuya. Pues, no es cierto, Señor, que tú dices que honrando a los padres terrenales alcanzamos salvación o quedando limosna, Señor. Eso no es cierto, Señor. Pero sí es cierto que tú viniste a traer salvación y vida nueva, justificación por fe y, pues, esperanza de vida eterna y vida eterna en tus tiempos, Señor. Así que muchas gracias, bendito Salvador. Te adoramos, te amamos y queremos esto que se muestre por medio de la obediencia. Porque hablar es fácil, orar es fácil, aunque imposible sin el Espíritu Santo, Señor. Obedecer, Señor, pues es imposible sin ti, Señor. Y, pues, todo lo que quieres es que vivamos en amor, Señor, en amor de juicio, en amor de perdón, en amor de servicio, Señor. Y, bueno, bendito Salvador, eso es lo que hasta el fin vamos a aprender. Aquí será eso hasta el fin, Señor. Aprender a vivir en tu amor, Señor. Todas las pruebas, todas las vivencias, todas las circunstancias que tenemos, Señor, conducen a eso, a que aprendamos a vivir en tu amor. Como tú nos amaste, así debemos amarnos unos a otros. Señor, encomendamos a ti el bautismo de los hermanos y de las hermanas mañana y encomendamos, Señor, a todas las hermanos y hermanas, a las personas que están aquí. Gracias hoy por Manuel, que, pues, no había venido, aquí está, pedimos por Manuel que no sea una única vez, sino que entienda que, Señor, si quieres ser edificado y quieres ser libre, necesita de ti, Señor. Gracias por Daniel Cárdenas, pedimos siempre por él y encomendamos a ti, Señor, su bautismo. Gracias por Felipe también, que está candidato al bautismo, pedimos por él. Por Pati García, pedimos siempre por sus hijos. Por Alejandro Itadeo, por José Eladio, por Delfino, por Fidel, por Damaris Hernández, por sus hijas, pedimos por Pedro, por Ana Ruth y la persona que viene aquí a platicar y a interrumpir y le vale porque él tiene un trabajo, él es frangelero y él es esto y es el otro y bla, bla, bla. Y aquí nadie es nadie, Señor. Todos somos polvo y miseria. Pedimos por Alejandra Rivero, por Adolfo, por Mario, por Samuel de la Cruz, por Rafa Márquez, por Jorge, pedimos conversión y arrepentimiento porque aquí nadie le cree, absolutamente nadie le cree, Señor, que él sea un hijo tuyo todavía, Señor. Bueno, yo no, Señor. En tu nombre pedimos también por Lupita Santos, por Cristina Villamar, por Jovita, por Cristian Ariel, Señor. Te pedimos por su vida también, Señor, física que está muy debilitado, por Ángel Fabiani, por Ricardo, por Jovita, por Chucho, que está en tu gozo, maestro, por Jiménez Cadena, el amado, pedimos por Jorge Méndez, por Felipe, por Luchita, por Pedro, por Pati, por sus hijos, por hermanos Ceballos, por Concepción y su hijo, también por Moroni, por Abel Guerrero, por Luis también, por Giovanni Reyes, su bautismo, por Trinidad, Socorro, Miguel también, por Nacho, por Richi, por Germán, por Manuel, por Santos, por Mar, y también pedimos por Chelo. Y, pues, por todos, en tu nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Polvo y miseria. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor.